La organización Children, con acento en la capital araucana, realizará este fin de semana una feria empresarial donde busca promover a los pequeños empresarios de la capital araucana. Nueve emprendedores participarán durante esta feria. Nuestra organización Save the Children se viste de feria hoy y mañana. A partir de mañana a las 8 de la mañana encontraremos en nueve puntos estratégicos de la ciudad los emprendimientos de nuestros emprendedores. Entonces, microempresarios de la región quisieron vincularse con nosotros y nos permitieron que estos emprendimientos sean visibles y van a estar ubicados en sus puntos físicos o puntos de venta. Estas estaciones están conformadas por nueve microempresarios. Tenemos a Café Mastranto, Café McLani, tenemos también a Punta Arena. Está Antojitos, que es de un emprendedor, al lado de Tiendas Mercurio, Los Modas Colombia, el rancho del pintor que queda diagonal a Chiquilladas. También contamos con Marcas.col y Burgerland y Pinchogram. Según Pilar García, profesional del programa Forma de Vida, aproximadamente nueve emprendedores del municipio capital son los que participan. Son nueve empresarios que se quisieron vincular con 30 emprendedores que hacen parte de nuestro programa Medios de Vida. Pues la organización de Save the Children se preocupa por proteger a los niños, niñas y adolescentes y de esta manera quiere mejorar la calidad de vida de sus padres o cuidadores. La organización de Children lo que busca es dar a conocer estos emprendedores del municipio de Arauca a nivel departamental e internacional. Lo que busca la organización Save the Children es visibilizar a estos emprendedores, que nosotros reconozcamos que hay talento local, que hay talento colombiano, también tenemos personas migrantes que hacen parte de nuestra organización y que hay productos que valen la pena ser apoyados. Entonces queremos visibilizarlos, queremos que los reconozcamos como emprendedores y que podamos obtener ventas y posicionamiento para ellos. La Feria de Emprendedores se realizará en cada una de las sedes donde están ubicados los establecimientos comerciales de estos participantes durante el fin de semana.